Es que ya está bueno, o sea, yo llevo un año y medio acá en Blooming, ya está bueno con Blooming, ya paren, hay que respetar a la gente, basta, basta, o sea, hay falta antes del segundo gol, hay falta, el arquero nadie dice nada, el cuarto abierto está pintado, nos ponen un árbitro que tiene dos partidos, ya basta con Blooming, es una cosa de loco, Austin Prado dirige el partido pasado, le decimos a competencia, y hoy es el del VAR, no puede, todos vencen los mismos árbitros, no expulsa al pato de rodillas la semana pasada, y ahora está otra vez en el VAR, o sea, ya basta, ¿dónde quieren mejorar? Ocho jugadores se tiraron al piso, ocho jugadores en el segundo tiempo, ¿a dónde quieren mejorar? ¿La dirigencia que haga alguna carta al respecto? Las cartas no sirven, muchachos, respeten a la gente, respeten a la gente, quieren mejorar y no respetan a la gente, respeten a la gente, ¿cómo van a poner este partido? Este partido van a poner un árbitro que tiene dos partidos, y el del VAR ponen al que está el partido pasado dirigiendo o no, o sea, pero ¿dónde cae? O sea, ni siquiera se protegen ellos, ni siquiera se protegen, es decir, bueno, no, este es mi árbitro, no voy a poner otra vez el mismo árbitro, ¿a dónde quieren crecer? Parece que, este fútbol parece que es el de los más vivos, a ver, el que está más cerca de la situación, ¿basta? ¿Cuándo van a mejorar? López, buenas noches, mañana el arbitraje, ¿nos sorprendió Royal Pari o su equipo no jugó de acuerdo a lo que usted esperaba? Royal Pari es un buen equipo, está muy bien dirigido, no tiene nada que ver con el resultado del partido, o sea, el segundo gol hay alguna situación a revisar, porque le hacen falta al arquero, evidentemente nosotros entramos mal, recién despertamos a los 40 minutos del primer tiempo, donde creamos dos o tres situaciones de gol, y empatamos el partido, después del segundo tiempo hay muchas cosas, hay muchas cosas que sacan a los jugadores del partido, muchas, pero yo, o sea, mi parte, y la parte que puedo hacer de este lado, es tratar de colaborar para que este fútbol sea mejor, pero para que sea mejor, tienen que querer, no es una cuestión de viveza, a este lo castigo, a este le doy premio, a este le doy castigo, a este le doy premio, no es así, o sea, en el juego, evidentemente no jugamos bien, evidentemente no jugamos bien, pero hay muchas cosas que toleramos, hace un año y medio que estamos tolerando cosas, por lo menos desde que tú y yo, antes no lo sé. ¿Cómo se siente por esta situación? No, pues si ustedes me ven, ahí está clarito cómo me siento, o sea, me siento que no... ¿Cómo se abría la conferencia hoy? Porque realmente me escuchamos bien, usted quiso estar acá para dar esta presión, que el movimiento ha dicho que se da... Pero ¿sabe por qué vengo? ¿Sabe por qué? Claro que no corresponde que yo esté acá, pero ¿sabe por qué vengo? Porque todo pasa, o sea, todo pasa, o sea, avisamos antes del partido, el árbitro que va a estar en el VAR, es el árbitro que nos dirigió la semana pasada, no pasa nada, no pasa nada. Más allá del tema de Vistral, y de lo que usted está molesto, ¿cuál es la solución que ha visto en el VAR? Nada, o sea, toda la semana uno tiene reúnsa para poder corregir y mejorar en el juego, eso es otra cosa diferente y nos corresponde a nosotros, y no estoy justificando eso, yo estoy diciendo, o sea, que las cosas obvias, y se tienen que manejar, las cosas obvias, vos no podés, o sea, ni siquiera te protegés, o sea, arbitra un árbitro una semana, y a la siguiente lo ponés en el VAR, de ese mismo equipo que dirigió, pero, por Dios. ¿Hay mucha susceptibilidad, porque hay que tener... No, ya se lo dejo a su ministerio. ¿Carta? Pero es que no hace falta carta, porque después, después, no es una cuestión de carta, es una cuestión de capacidad, pero, o sea, hay comisión de competencia, hay comisión de arbitraje, hay rama de primera división, hay consejo de primera división, ¿toda esta cosa se le escapa? No, 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 ¡Gracias!